¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el clóset, otros detrás de un bigote Se dispersan de mujeres Y atacan siempre en la noche Una parte de su cuerpo Siempre los ha traicionado Se en la escuela por calmote Y jamás ha regresado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son como los altrucciones Siempre pican con la cola Como el árbol navideño Tienen de adorno las bolas Empiezan pagar mariachos y eso no pasa de moda Ellos vienen de Plutón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!